No, fallé un poco a la izquierda, ¿no? Digo, voy a ver si vota en el camino, llegar a algún metro. El que Matt Wallace también ha pegado el mismo golpe que yo. He bajado a la calle del 16 y era su bola. Mi bola no estaba por ningún lado y bueno, gracias a que estaba Fede el árbitro ahí arriba, ¿no? Me hallamos y la bola votó en el camino. Luego cogió como el típico canal ese que tiene en las zanjas los caminos. Luego por ahí se metió una tubería enana que no sé cómo ha caído la bola y acabó ahí en una alcantarilla, se veía la bola ahí abajo. La verdad es que había ganado muchos metros y bueno, eso he tenido suerte. No lo he aprovechado porque lo había tenido que haber hecho tres pads, pero ha sido curioso la verdad. Todavía andará la bola por ahí, está difícil de recuperar. Estabas en un par 5, que más o menos es cuesta arriba y que no es cortito y has tenido un hierro 7. Sí, sí, un hierro 7, un poco eso que estaba en contra de la derecha, ¿no? Mucha suerte he tenido, la verdad que le había hecho verde, pero bueno. Estaba sorprendido todavía lo de la alcantarilla. ¿Habrá cervezas para la Fede? Hombre, ya cuando le voy a por ahí de mito, pero sí, sí, la verdad que menos mal que estar por allí porque se ha volado a lo mismo a la pierna y se me queda una gala de tonto. Sí, 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 sí.